Lo mejor en carnes está Las quebradas, carnicería guayacanes, carnes finas en los mejores cortes, calidad y atención, somos directos por compras, al mejor precio. Contamos con los más altos estándares en cadenas de frío, gran variedad de res, de cerdo, de pollo, pescado y mucho más. La rica y deliciosa mazamorra en bolsa fresca a toda hora, salsamentarias, arefas y algo más, atención a domicilio, carnicería guayacanes, destacándonos siempre por tener un equipo comprometido para su atención, llevando los mejores productos a manos de nuestros clientes. Te esperamos, encuéntranos también en Google y en YouTube con palabras claves y desliza la descripción en el sector más para tener más información sobre nosotros y visitar la página web. Si usted no ha venido a las quebradas y no ha gozado de lo mejor, es porque no estuvo en carnicería guayacanes, directos por compras, descuentos especiales para empresas, reuniones sociales y mucho más. Llámanos ya, que espera.